hola hola gente soy rey rey trayéndoles otro vídeo de ninja leyes esta vez les traigo el análisis del ring en charica de leyes para hacer una comparación de devolver alto y rehacer el top de los mejores talentos de todos los juegos para pero primero hay que comenzar con este análisis para que sepan donde ubicarlo sin más nada que agregar iniciemos antes de continuar el vídeo por favor de lee al botón de donaciones y haga me donaciones por paypal porfa para ayudarme a crecer un poquito gracias el primer pasivo lo que hace es reducir dos turnos de espera además que hace que haya un 12 por ciento posible de que los yusos no consuman chacras sólo y únicamente se aplica en youtube este pasivo es bastante pero bastante bueno lo que espero que no tenga el mismo error que el centro del sap o no el centro de la serpiente en y ya sabes que reducir los dos turnos pero después se buscaba el juicio cuando se usa por segunda vez ya que sólo reduce la primera vez yo diría que le reduzca un turno pero que sea siempre permanente la reducción además así se evita ciertos bugs que no sé si está bien aplicado aquí el segundo pasivo lo que hace es incremento de daño en 8% y 10% extra de chacras parecía que tuviera las mismas habilidades del senjutsu de la serpiente en ninja saga ya que tiene un efecto muy similar de aumentar el daño aunque aquí aumenta en el cp y no la vida porque el de ninja saga aumentaba 12% la vida el último pasivo es el modo chakra que sólo se activa cuando tu vida está en 40% o menos te da 100% de purificar y el por ciento de daño reducido ambos por 3 turnos estos efectos no son dispersables además que cada vez que usen youtube su consumo se ha reducido en un 65% este es el mejor pasivo hasta ahora incluso de cualquiera de los otros talentos una defensa muy muy buena este lamentablemente sólo se activa una vez pero por lo rota que está está bien para el nerf a la un poco nada más con estas habilidades ya este talento es muy bueno para cualquier elemento sobre todo si va a ir por muy a la ofensiva como trueno o fuego la única diferencia es que para bueno sí porque está aparte 8% extra de daño y se ve que algo que necesitan esto pero lo recomendaría más para fuego ya que fuego no tiene una rama de talento propia que le funcione como anillo al dedo lo más cercano sería insectos pero en ninja leyes aún no han metido insectos simbióticos con los de ataques comenzamos con el choque de palmas el cual reduce 20% de cp al enemigo que hay un 75% de posibilidad de que elimines todos sus estatus positivos es decir cualquier boteo que se haya lanzado este hay un 75% de posibilidad de dispersarlo excelente pero muy buen jutsu potente pega y adepa tiene excelentes efectos el siguiente por analizar es el de la elge jutsu que lo que hace es efecto caos así de simple sin ningún tipo de daño solo efecto caos bastante bueno al menos tres turnos de caos no está tan mal y el último es invocando al cubi el cual lo que hace es una quemadura de 5% por tres turnos bueno al menos para modo voz también causa daño también así que no es tan mala como el de serpiente de envenenamiento de 7% por tres turnos este es quemadura por 5 estoy todavía pensando yo en cambiar en conclusión con este talento está bastante bueno yo lo prefiero más por los pasivos que por los de ataque de verdad tiene excelentes pasivos o de forma defensiva es muy bueno estos tres turnos de reducción de daño que no se pueden dispersar pueden ser este cruciales para darle un giro a un combate todavía lo estoy pensando en cambiármelo de verdad por lo menos para mi principal porque mi principal tiene este el de la serpiente el de rochimaru no lo quiero cambiar o sea simplemente para tenerlo dárselo este talento a mi fue el juego porque para fuego por ejemplo muy bueno ya que le lo defiende que lo que necesita ya que fue de puro pegar y ya no se necesita reducción de cp y además también defensa algo que da este talento juega con esto me despido espero que les ha gustado el análisis y hasta la próxima